Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores pues bienvenidos en aquí a minecraft Y bueno esto nada mas es una noticia para avisarles que la serie samurai se cancela ¿Por qué se cancela? Pues bueno porque realmente estaba muy lagueada como principal estaba muy lagueada El mod está muy chaquetón todavía o sea cuando yo lo descargué según decía que ya estaba terminado Que ya no tenía uno problemas ni nada pero sin embargo teníamos muchísimos problemas Y otra cosa que también pasó por la cual voy a cancelar esta pequeña serie Es porque estuve grabando continuo y se acuerdan bueno no se si se acuerden O si lo mencioné en videos del 7 al bueno mas bien del 6 al 9 Capítulo 6 al 9 no se si se los comenté pero llego a tronar mi como se llama mi micrófono De una manera espantosa y que me dolió hasta la oreja Pero bueno la cuestión es que ¿Qué tiene que ver el micrófono con mi oreja? Bueno pues es que tengo el micrófono al lado de donde se escucha wey por eso ¿No? Pero bueno la cuestión es que también valió madre mi micrófono y pues no pude hablar Ahorita estoy hablando porque me prestaron uno y bueno pues en lo que consigo otro ¿No? Más que nada y pues por eso vamos a cancelar la serie también porque pues grabé 4 videos Creo que fue el 10, 11, 12 y creo que 13 Bueno X, 4 o 3 videos y no se escuchaba nada Y pues ni modo de que hayan sido 4 videos que no se escuche nadie que los ven así pues que hueva que aburrido Y bueno pues por eso voy pues por eso wey voy a voy a cancelar esta serie Sale la bandiurris nos vemos después bye bye